Vamos a meter Juan, equipo, pero bueno, Juan es quien maneja el espectáculo en este programa junto con Montaña. Antes estaba Monty, Bollman. Nosotros manejamos el chisme. Nosotros manejamos el viribiri. Che, sigue la novela Fedeval. Sí, sigue el lío con Fedeval. Se sumó mucha gente. Se sumó mucha gente. Por ejemplo, Sol Baez, que es una bailarina del polaco. Sol que hizo un posteo. A esto se suma Claudia Albertario. Estefi Berardi, que sigue negando la situación. Dice que ella no tuvo nada con Fedeval. Son inventados. Todo inventado. Dicen que hay un informe para explicar toda esta situación. A ver. Ahí hizo así. Creo que hay algo también de infantil en mi vínculo con las mujeres. En el lavarropas. ¿Qué onda tenés? ¿Qué en mi lavarropas? La separación escandalosísima, que podría ser el nombre de una revista para Carmen, con Fede, de su hijo y de Sofía Aldrey. Viste que bueno, ahora salió, si Fede estaba separado o no, y parece que a través del wifi y del lavarropas, la novia encontró... La novia lavarropas. A ver. Vamos al living. Es lavarropa. La señora vino. ¿Qué es la doble vida de Fedeval? ¿Tenía dos novias? Tenía dos novias. ¿Qué es lo que tiene para convencerlas para después llegar al acto? ¿Dos novias? Cuatro años. Sofía Aldrey es una. Sí. ¿Y la otra? Sol Baez. Fede es simpático, es agradable. Vamos a decir la verdad. Tiene chats con un montón de chicas. Nuria, ¿cómo te va? Jamás en mi vida salí con Fede, es un amigo. Los chats los recibí, los tengo. Él venía soñando como que le quiso dar y ella le dijo que no, entonces ella le pone bueno, me perdonás. Él le dice no, ni en pedo, porque cuando yo sueño así se me despierta algo y ahora nos tenemos que ver de nuevo. Esos son chats que te escribís, qué sé yo. Igual lo bueno es que no dice que son truchos. Cualquiera que te dice por Instagram, tuve un sueño con vos. Te la bancás, das la cara y que son todos los chats reales y que vos no decís que son truchos, son todos iguales. Yo no soy la autora de esos chats. El chat que mostraron hoy, intrusos, no es tuyo. Yo no soy autora de esos chats. ¿Qué quiere decir autora del chat? No es tuyo. Que no es mío. ¿Quieren ver cosas? Ahí va el chat. En un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Steffi. Me la quiero tatuar en el pecho. ¿Cómo se va a tatuar? Todo se quiere tatuar. Ella le responde ja, 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 ¿viste? Y le pone el emoji con los ojitos de corazón. Chicos, esto es contundente. La parte que él le está hablando es realmente de una situación íntima y ella lo reconoce. Pero tu cara de placer puede ser que está comiendo pasta. Ay, no. Me parece que es una notición porque garpa, porque justo ese fin de estar ahí y trabajo con vos. Manda un mensaje, Sofía, la novia de Fede Val, que está indignada, viendo, te lo acabo de reenviar. Yo no tengo nada contra Steffi, me dice también. Son tantas que es una más del montón. No es muy diferente a lo que hemos vivido, creo que todas las ex de Fede, ¿no? La que se acerca a Fede debería saberlo, porque es algo que repite constantemente, es como un patrón. Tamara Gala es de las primeras, si no la primera. Tamara fue tu novia durante cuánto tiempo? Un año. Un año. Yo siempre quedaba, ¿viste? Como la loca, como la que quería prensa. ¿Por qué ella quedó como, no se lo puede decir, como irritada con vos? Y no me porté muy bien, tal vez, en un momento. Que a raíz de la cipolitaki de los... Yani, no me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Me encontré con el Instagram abierto, no hackeé nada, y es todo verdad, que deje de mentir. Steffi, ya el lunes, cuando se empezó a conocer, el martes, perdón, cuando se empezó, estaba nerviosa. Y entonces estaba, sentadita así, cuando empiezan a hablar de que había chat, la empiezas a ver a Steffi, que empieza con cara diciendo, ah, la con... Un poquito me quedé soltero, y yo te digo que también, y tal vez es una premonición. No se mete en el debate, no lo arrepentí, pero... No sé cuándo más va a durar mi relación, que es su relación con Sofía. Me pongo soltero, y lo primero que hago es un tatú en el pito que diga, Anaí Forever, jajaja. Ella lo desmiente, pero dijo que estaba así por la incomodidad de los brackets. Caí en la volteada, caí en la volteada, porque justo en fin de fe, Carlos Paz con usted. De hecho, tengo gente que me está amenazando, que me mandan mails, que me dicen, yo le pasé los chats a Janina. Pero eso es mentira. Hay una persona atrás que no puedo haber armado. Nada está trucado, Steffi. La computadora de Fede no estaba trucada. Es muy fácil armar. No, un video no se arma. Oye, tenés razón, si te hace feliz. Obvio que tengo razón. Ay, eso es tan mentirosa, Steffi. Oye, no estoy pensando. No tengo unas ganas de leer y mostrar todo el video de tu chat, que ni te cuento. Bueno, no lo hagas. Es más, si me están mirando, Fede, no dejá de ponerte de novio, o sea, dejá de romper la bola. No me gusta que me pongan espacios, tiempos. Bueno, pero tenés que volver. No, vuelvo a la hora que yo quiera. Ahí están todas las involucradas y puede haber más. Eso, eso. Y puede haber más. Hay más. Hay dos informaciones que me pasaban. Dábamos un título ayer. Uno tiene que ver, y no es para victimizar a Fede porque tiene la culpa de todo, pero me contaban que está desbastado, que está súper triste. Por los legos. Por los legos que se le rompieron. Lo que me parecía muy importante marcar es que me contaban que aparentemente después de que Janina cuente en LAM todo esto, Fede habría llamado a Sofía Aldrey, su ex, para pedirle explicaciones de por qué ventilar todo esto, con qué necesidad. Y me daban incluso también una... ¿Sabés por qué? Porque el que las hace, las paga. Porque esa piba estuvo en la enfermedad. Esa piba estuvo cuando se rompió el brazo. Esa piba estuvo en los peores momentos y es donde se ven los pingos. Pero no estuvo ella sola, parece. No, estuvieron varias. Y no se hace eso con la gente. ¿Vos querés tener la vida libre? O sea, yo no sé, la verdad que este chico la tiene plastificada porque no se puede entender la falta de respeto a una mujer que estuvo al... Pero estuvo al pie, chicos. La vimos y nunca quiere... No quiere fama. Es una piba que no necesita nada. Es millonaria. No necesita ni guita ni fama. No le interesa. Entonces, una piba bien, la lastimás. Hacé tu vida. Pero bien o no bien. Es una falta de respeto. Lo que no tiene Fede es que podrían haberlo hablado puertas para adentro sin necesidad de vetirar todo esto. También pudo haber hecho las cosas así. Eso es típico... Voy a... Este tema es una cosa que quiero decir. Sí. No, eso es muy de Narcisita Manipulador, que claramente es lo que él hace y es su característica principal. Lo siento, Fede, pero la realidad me parece que es esta. Que es justamente todo el tiempo responsabilizar al otro de todas las acciones de él. O sea, él tiene una doble vida, él hace lo que se le canta, la pobre piba está ahí esperándolo, lo bancó un montón y tiene el tupé de reclamarle y decirle, podríamos haberlo hablado. No, Flaco, no hablamos una mierda más. Acá, Paula... No, tenemos la respuesta de Sofía que es... Sí, pero pará. Sí, acá a mi entender, acá se acaba el chiste. ¿Por qué digo el chiste? Porque, claro, es una novela. O sea, obviamente es gente que sufrió, pero no me digan que no han hecho chiste con el lavarropa, porque sí, es horrible lo que sufrió, pero es una novela. Yo creo que con esta carta voy a decir, pará, ojo porque Sofía te explica perfecto qué es lo que le pasa a ella y por qué decidió filtrar todo. Es un fragmento de Patricia Faur que quiero avisar, que es una psicóloga, que justamente ella se ocupa de lo que son las dependencias, hace el abordaje de las dependencias emocionales y los apegos patológicos. Bien. O sea, es un detalle que está bueno saber para entender un poco. Vamos, vamos. Pero esto es lo que puso Sofía, sí, citando a Patricia Faur. Por supuesto. No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia. Y necesitas sacarle la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible y que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan. No. Estas cosas pasan cuando estás con manipuladores, narcisistas o psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si engañaron de todas maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa. ¿Por qué no lo atendiste? ¿Por qué no tenías ganas de tener sexo? Porque el embarazo te dejó unos kilos de más, porque fue un llamado de atención o porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos en los que estuvieron separados. Es tremendo esto. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y haces cálculos, buscas fechas, te convertís en hacker y quedás... Querés, querés. Querés que el mundo se entere de que no sos una tonta y de que él no está cachero. Y tu furia se transforma en un hit que canta el mundo o en un celular partido o en ropa tirada por la ventana, ya va a pasar. Tu mejor venganza es no estar con esa persona, es aprender que los narcisistas no pueden amar a nadie y que por mucho que lo intentes no van a cambiar. Y con el tiempo verás que le subiste el precio y que la valiosa eras vos. No estás loca, solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor. Y aquí la moraleja. No se trata de lo que diste, se trata de a quién se lo diste. Que nadie se lleve tu deseo de amar y de confiar. Pero para eso primero vas a tener que confiar en vos. Con clase, mi amor, con clase. Tremendo. Con clase te las dijo todas. Muy lindo lo que escribe, muy bueno lo que escribe. No sé si es lindo, pero muy bueno lo que escribe, muy real. Muy real. Ahora, más allá del escándalo y todo, que sorprende, porque hay nombres de famosas involucradas también. Yo les pregunto con una mano en el corazón. ¿Les sorprende enterarse de una infidelidad de Fede? Sí, a mí sí. ¿Con todo lo que pasó antes? Dale, pollo. Las personas pueden cambiar, no, pero pará. Obvio que sí, la persona... El año pasado, chicos, el año pasado la pileta calentita. No, pero pará. Nos estamos olvidando. ¿Estamos olvidando de Barbie Vélez? Puedo refutar. Está bien. Barbie Vélez. Puedo refutar. Lo que yo creo es... A ver, chicos. No tengo ni onda con Fedeval. El punto es que yo, con Fedeval, con la infidelidad, con Juan de Lopalote, con la adicción. Yo soy de los que creen. O sea, sí, la historia te condena, que las personas pueden cambiar. Le doy un punto de esperanza. Entonces me decís, es una barbaridad lo que hizo, pero todavía voy a seguir creciendo en algún momento la persona. Y prefiero yo equivocarme, prefiero que a mí me garquen y seguir confiando que este soy yo. Después me lastimaré. Pero ahí está, así como pensás vos, estamos las mujeres salvavidas, que creemos que a ese hombre lo vamos a poder modificar y que con nosotras no va a ser de esa manera. Porque decimos, no, vas a que conmigo él va a ser fiel, él va a ser así. O sea, sos la mujer salvavidas. No, chicas, no nos engañemos más. El narcisista manipulador lo es toda la vida. Te va a vender pescado podrido siempre. Y siempre la responsable de su desamor y de sus cagadas vas a ser vos. Así que eso no se modifica nunca. Igual acá tenés el resultado. O sea, el que pierde horrores acá es él. Es cierto. Ustedes me han contado, yo no la conozco, pero con toda la persona que hablaba es un minón. Es un minón, buena, copada. Y todo esto también tiene daños colaterales porque incluso los compañeros del programa de Carmen Barbieri cuentan lo que le afectó esta situación a Carmen. Es una señora grande, obviamente. No, aparte la quiere, Carmen. Después podemos debatir si está bien o no que lo defienda después de semejante escándalo, ¿no? Sí, eso y hay que entender. Ella no expuso nada, ¿no? Sofía, no había expuesto nada. No, no sé cómo llegan los chats. No sé cómo llegan los chats. Porque Sofía... Bueno, sí, ese es un tema. Fue Sofía, pero está harta. Ayer escuchaba, igual tampoco hay que castigar si fue Sofía. Ayer escuchaba a Berardi diciéndole que era mala. O sea, encima de que tener la cara dureza de estar con el tipo o al menos de haber chinchoneado, porque los chats están, vos tenés la cara dureza de echarle culpas a una piba que está sufriendo, una piba que vos y el otro la tomaron de boluda, no da. Pero Sofía tiene tanto derecho de contar su historia, de mostrar lo que se le canta al culo a mostrar. Es la protagonista. Porque es protagonista. Así que si ella decide, justamente para correrse, como decía el texto de recién, salir del lugar de que sos la boluda, la pobrecita, entonces hay que decir, bueno, no, paren, y él es un capo. Bueno, acá está la verdad. Esta es la verdad. Y está en todo tu derecho de hacerlo. Y para completar, hablando sobre lo que decía recién yo de este supuesto llamado de Fede a Sofía, después de conocerse la noticia del escándalo, me expusiste de la peor manera, me contaban ese textual, de él a ella, y me arruinaste. Ay, por eso. ¿Quién? Cada uno los artífices. Nos va a una pausa. A una pausa. ¿Está bien? ¿Pausa? Sí. A una pausa. Correcto. Poné el lavarropa, pollo. No tengo wifi. No tengo wifi. No tengo wifi. Y de hecho, ya lo dije mil veces, no le encuentro sentido todavía. Prefiero cuando estoy en casa, tiqui, tiqui, tiqui. Ya está, esperás ahí. Yo. O sea. No, porque ayer jugué al truco y me acosté un poco tarde. ¿Ganaste? Un poquito. ¿Eh? ¿Ganaste? Yo nunca gano nada. Por plata.